Te grita, bolsita, dice Y me llora, déjame en paz Y me llora, quiero descansar Y me grita, grita, no puedo sonar Tengo las manos rojas ¿Qué le pasa a esa negra? No queremos que tambor Y la cintura moderna Y que suene yo así ¿Qué le pasa a esa negra? ¿Qué le pasa a la pinegra? Que ya no me dejen paz Yo no sé qué es lo que tiene la dicha Y no sé qué pasa con ella Sal, 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 sal Cómo mueve sus caderas Cómo mueve a rica sus piernas Que ya no me dejen paz Guau, 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 guau El guau, guau, guau para lembrar Maita flor aquí para allá Es lo que tiene, es lo que pasa Es lo que pasa con ella Es lo que pasa a esa negra Que ya no me dejen paz Esta noche es parte igual Voy a regalarle a la de grito una estrella Es lo que pasa a esa negra Que ya no me dejen paz Para que lo mire en su cabina Para que se vea linda Para que se vea bella Es lo que pasa a ella Que ya no me dejen paz Con la pinotito Vamos al pampo Al pampo de ella Que ya no me dejen paz ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Así vivo Barreo Si yo te hago un vacilo Seguro que te pongo a gozar de mi negro Sácala pronto bailar Sácala pronto bailar La negra Mira que goza mi negra Mira que baila mi negra Negra, negra, negra Sentimiento en mi pecho por ella Quiénes como te quiero yo Vímame como te vivo yo En lo que te, en lo que te, en lo que te, en lo que te Enamorado estoy de esa morochita bella En Venezuela le dicen la verdad Para ti, pa' intenta apoya de ella Así Dice Dice ¿Qué pasará por ella? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará por ella? ¿Qué pasará por ella? Quiero cantarle a mi por ella Quiénes como te quiero yo Vímame como te vivo yo ¿Qué pasará por ella? Salsa, salsa y te la vuelo ¿Qué pasará por ella? Así quiero peir esto a mi por ella ¿Qué pasará por ella? Es lo que te, en lo que te, en lo que va Partida Yo te pregunto a ti por la hebra Partida ¿Qué pasará por ella? ¿Qué pasará por ella? Piano ¿Qué pasará por ella? Piano Ahí está ¡Uy! Se oye ahí Se oye el sonido ¡Ey! Salsa, 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 salsa ¡Alai! Pa, 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 pa ¡Raúl! ¡Mire al culpo atrás! Dale, dale ¡Salsa, salsa, salsa, salsa ¡Salsa! Pa, 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 pa ¡Sí, sí! ¡Esta! ¡El Bogot! ¡Temblador! ¡Grevy! ¡Sigue, sigue, sigue ahí! ¡Sigue! ¡Y el Acogas! ¡Joy! ¡Joy de Ugas! ¡Sigue, sigue! ¡Joy de Ugas! ¡Joy de Ugas! ¡Y el Acogas! ¡Eh, eh! ¡Parte Ibar! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Parte Ibar! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Parte Ibar! ¿Qué pasará con ella? Sabroso que canta la neva Quiere ver como te quiero yo Y me repite que negra ¿Qué pasará con ella? Salsa, la salsa está buena ¿Qué pasará con ella? El sonero del amor Y no te esté en Venezuela ¿Qué pasará con ella? Escusi, mamá, me va A cantar en la pareja ¿Qué pasará con ella? ¿Qué pasará con ella? Un sonido del dinero para ella ¿Qué pasará con ella? Y va, el tipo de acaso era ¿Qué pasará con ella? ¿Qué pasará con ella? No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.